Música Aquí Verdugo 34, iniciando Esta vez seguiremos haciendo retos ya que el game nos recomendó aumentar de nivel para las siguientes misiones, por tanto unos cuantos gameplays serán de retos para aumentar esos niveles que nos pide, es una recomendación pero nos dice que son necesarias, son necesarias para poder continuar, así que durante unos cuantos gameplays estaremos haciendo unos cuantos retos, que se diviertan Música 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 ¡Suscríbete! 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 Oh, that's nice. Oh, that's nice. All is your dignity. Oh, that's nice. 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 You're the lucky prick. Oh, that's nice. Oh, that's nice. Oh, that's nice. Hold yourself together, man. Hold yourself together, man. Oh, that's nice. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡I love the smell of demon god! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Now, what do ya know? Bigger ring is better. I love the smell of demon guts in the morning. ¡Felio! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos, aquí finaliza el capítulo, gracias y suscríbanse.